Bienvenido al primer curso guiado de ArtistCode En este curso vamos a aprender a trabajar con la caja de comando Quienes hayan trabajado con la caja de comando alguna vez Sabran que la caja de comando nos permite a nosotros hacer muchísimas cosas Demasiadas cosas Entonces te invito a que si no conoces de como trabajar en CMD o caja de comando de Windows Te invito a que te quedes viendo este canal El botón Windows R nos va a permitir llamar a la caja de ejecutar Y sencillamente vamos a escribir rápidamente CMD Como este es el primer curso de CMD de caja de Windows Vamos a ver rápidamente lo que podemos hacer de lo más básico hasta lo más avanzado En este nivel vamos a ver como crear un virus, como crear un bat Como crear un archivo que me permite interactuar con otras computadoras Como hacer interconexión, como yo cambiar la fuente Como hacer lo más básico en CMD a hacer lo más avanzado Como este es lo más básico vamos a ver como En una línea de comandos básica sencilla Que nos permiten a nosotros por lo menos conocer como está estructurada nuestra Windows Saber cómo está operando nuestro sistema operativo Y bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar Podemos cambiar el título de la consola con la línea de comando TITLE Vamos a llamarla curso CMD Ok, vemos que se cambia la línea, el título de CMD También podemos usar, vamos a cambiar el color Podemos usar la línea de comando color La línea de comando color tiene diferentes colores Ya es ustedes que lo vayan probando de uno en uno Y el que más les guste y más se adapte a ustedes Ok, pueden usarlo En mi caso voy a trabajar con el color 2 Me encanta trabajar con este tipo de color Ok, chevere Vamos a comenzar a ver cómo podemos configurar nuestra caja de comando Pongo la caja de comando Ok, vamos a ceder rápidamente a IP Confu Y en IP Confu podemos ver la configuración IP de nuestro equipo Vemos que en mi caso tengo varias conexiones Una inalámbrica, una LAN Conexiones externas como VirtualBox Y otro tipo de conexiones Te recomiendo que uses MS Confu Si aún no conoces tu IP de tu equipo Ok, otra línea de comando rápida, sencilla y cómoda usar Es MS Confu Muy similar a IP Confu Solamente que este MS Confu Nos llama a una caja de Windows Que nos permite configurar el sistema de manera tal Que sea más rápida del arranque Más rápida al arrancar, iniciar Los procesos que sean mucho más rápidos Conocer que se está ejecutando y que no se está ejecutando Así que bueno, sencillo Vamos a arranque En tiempo de espera tu debes tener como mínimo colocado un 30 segundos Te recomiendo que elimines el 30 y coloques un 3 Esto hará que tu Windows arranque de manera mucho más rápida que de un inicio Nos vamos a opciones avanzadas y en la parte del número de procesador va a estar deliqueada Te recomiendo que lo liqué y active los máximos procesadores que tenga tu equipo Te deja aceptar y rápidamente nos vamos a la parte de servicios En los servicios date cuenta que tengo detenidos algunos servicios y algunos servicios activos Esto lo tengo detenido ya que hay algunos servicios que yo no necesito usar Estos servicios me consumen recursos, me consume RAM, procesador Y aparte de eso me consumen una cierta cantidad de datos de internet que los necesito Ok, también nos vamos a la parte de inicio de Windows y vemos que en la parte de inicio de Windows Hay elementos o programas que yo es deliqueado Porque no los necesito, por lo menos algunos que otros antivirus que he usado no me han gustado iTunes tampoco No es que no me guste sino que no lo uso muy constante Son servicios que al arranque de Windows la hacen más lenta Entonces deliqueamos, por ejemplo este que está acá lo voy a deliquear Vamos a deliquearlo y ya, está deshabilitado Ok, nos va a salir un mensaje que dice salir sin reiniciar o reiniciar En este caso te recomiendo que lo reinicies si existe algún cambio En mi caso yo le voy a decir salir sin reiniciar Ok, excelente, que más podemos hacer con esta caja de comando Podemos interactuar de formas increíbles como también conocer la IP de una página web Por ejemplo, vamos a llamar a IP Ok, vamos a llamar a... Vamos a conocer la IP de alguna página Sí, de alguna página Y vamos a hacerlo con un pin Con un pin Esta es una línea de comando básica Interesante que te recomiendo que aprendas a usar la pin Vamos a decirle que nos hagan un pin a la página de google.com Mostramos nuestro pin Y, wow, enseguida nos arroja que la IP de google.com Ahorita es 216.58.219.78 Enviamos 4 paquetes de respuestas Enviamos 4 y recibimos 4 y ninguno es perdido Quiere decir que los servidores están totalmente estables También podemos hacer un pin a páginas como juegos.com O algunas páginas que tú desees conocer la dirección IP Date cuenta que la dirección IP Por defecto de esta página es 212.72.60.220 Diferente a la de acá arriba Ok Esto es una línea de código muy interesante Aparte de esa También tengo una línea de código sencilla Esto es muy sencillo Estamos en lo básico Start T Start T va a abrir una caja de comando enseguida Podemos cerrar la anterior Si ya está llena También hay un comando que se llama clear Que podemos eliminar todo lo que ya hemos escrito En esta nueva caja de comando que acabamos de abrir Vamos a llamar programas de Windows Una de las líneas de código que me encanta muchísimo Cuando estoy programando Es llamar a Notepad Notepad me permite a mí En esos casos de donde estoy copy-pega, copy-pega O editando código Notepad es excelente como una línea de código Aparte de eso También hay una línea de código que se llama can Can me permite a mí llamar la calculadora De forma automática De forma rápida Sin tener que buscarla Estas son algunas de las líneas de código más interesantes O más básicas Mejor dicho Que podemos obtener De esta De lo que es CMD Así que te recomiendo Si deseas aprender a cómo crear virus A cómo crear un enrutador Cómo crear un puente inalámbrico Si deseas saber un poco más de cómo hacer interacciones Cómo conocer la clave de cada usuario en tu Windows A conocer todas las propiedades de tu Windows Yo te recomiendo que sigas este curso En el nivel 2, 3, 4 y 5 Que vamos a tener Así que te dejo Espero que te haya gustado Y bueno Nos esperamos en el próximo video De ArtistCoder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!